Hay gente mágica, maravillosa, tal vez estés pensando en esa persona en este momento. No siempre tienen que ver con la sangre. Muchas veces, no es que nos conocen de toda la vida, pero son seres mágicos. La historia cuenta de dos señores de avanzada edad, estaban postrados en unas camas de hospital que estaban separadas por una cortina. Compartían habitación, pero separados por una cortina. Resulta que quien estaba más postrado empezó a dialogar con el señor que estaba al lado, del otro lado de la cortina. No se veían, pero se hablaban y empezaron a contarse sus cosas, su vida, su historia, sus hijos, nietos, etc. Se hicieron amigos. Y todos los días, el que estaba del otro lado de la cortina le contaba qué veía por la ventana. Sí, por una ventana veía a los niños en el parque, las parejas tomadas de la mano y le relataba eso. Y es un día de sol hermoso. Los pájaros bajan a buscar su comida, etc. Un día, el señor que estaba más postrado, el hospital lo llevan a hacerse estudios y cuando vuelve, su amigo no estaba más. Llama a la enfermera y lamentablemente la enfermera le dice que había fallecido. Él les pide entonces con mucho dolor seguir la internación en la cama donde estaba su amigo. Cuando lo dejan allí, se da cuenta que no había ventanas. Llama a la enfermera y le pregunta. Y la enfermera le dice, no, no solo no hubo nunca ventanas, sino que el señor de aquí era ciego. ¿Y entonces por qué hizo lo que hizo? Solo porque quería verte feliz, le dice la enfermera. Y hay gente que es así de maravillosa. Que solo quiere vernos felices. ¿Sí? ¿Tenés esos seres mágicos cerca? Que afortunados somos, ¿no? Que tengas un gran día.